Es tiempo ahora de pasar del debate a la acción. La atención a estos problemas es ya una prioridad del Gobierno porque son un problema de salud pública. El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y familiares, han reimpulsado la estrategia de salud mental. Esta estrategia recoge el Plan de Acción de Salud Mental y COVID-19. Dicho esto y estando de acuerdo en que es necesario poner como objetivo prioritario el abordaje de la salud mental, tenemos que tener claro en el ámbito y la competencia en el que debemos hacerlo.